Bueno, acá generalmente tenemos plantado uvas de mesa, la mayoría acá trabajamos en la uva de mesa, que es la uva para exportación y aparte también nos dedicamos al tema de las pasas. Antes de estar revestido este tranque, bueno, regamos en forma alternada, pero el tema es que teníamos harta infiltración, se perdía alrededor del 50% del agua, más o menos, pero ahora con este tema de la carpeta, el revestimiento lo podemos aprovechar digamos al 100% prácticamente, así que andamos súper bien. El tema de los paneles también, pues sea, felices con ese tema, ese trabajo que se logró hacer ahí también con INDA, el cual nos ha ayudado mucho, demasiado, harto. Antes igual nos costaba juntar las luces para apagar medio a medio la luz, pero hoy día con este sistema prácticamente se rebajó al costo cero. Acá estamos trabajando con el grupo de regantes Tranque Los Canales, ellos son regantes del canal Hurtado, ellos tienen un tranque de la reforma agraria. Este grupo de regantes tiene un sistema de riego a su sitio, el cual beneficia aproximadamente a 21 beneficiarios y aproximadamente unas 70 hectáreas. Y una de sus grandes problemáticas era el costo eléctrico. Por eso se decidió y se instaló un sistema fotovoltaico en la cual consiste en la instalación de 100 paneles fotovoltaicos de 295 kilowatts, que al final estamos inyectando al sistema 30.000 watts. Es un sistema que al día de hoy ha ayudado bastante a los pequeños agricultores y al día de hoy prácticamente tiene un costo cero en todo lo que es sistema de electricidad. Se realizó un trabajo de recuperación de este tranque, en la cual se sacaron los sedimentos, se instaló geomembrana y se colocó ciberperimetral, rehabilitando este tranque acumulado y dejándolo recuperando su volumen de almaciamiento, que al día de hoy queda aproximadamente de 36.000 metros cúbicos. Gracias. 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 Gracias.